Ahora sí, estamos como todos los jueves con Raúl Estramaso y obviamente lo estuvimos esperando para que nos evacúe todas las dudas de una noticia que pasamos días atrás que en pleno corazón de Barrio Centro de Capitán Bermúdez hubo un accidente. El hombre o la señora del auto bajaba, quería abrir la puerta, pasa una mujer en bicicleta y se produce el impacto. El impacto. ¿Qué consejo usted nos da en estos casos o las precauciones en realidad que uno tiene que tener? Bueno, me había puesto contento cuando me dijiste que los estábamos esperando y después para... Y porque usted acá es el especialista y nos evacúa a nosotros las dudas. Está y aclaro, señora, señor, que muchas cosas se hacen a veces habiendo las leyes, habiendo los reglamentos, habiendo los códigos, se hacen de fábrica mal hechas. Como, por ejemplo, la altura de las luces posteriores, o sea, las luces de posición de un auto, dice el código que no pueden estar más de un metro diez del piso. Y sin embargo, por ejemplo, hay autos como, vamos a poner el Focus, la tiene arriba, camionetas que la tienen arriba. O sea que eso hace que, por ejemplo, la gente no sepa que está prohibido conductor y acompañantes bajarse del vehículo del lado de la calzada. ¿Comprendido? O sea, del lado de la calle. De la calle. Ya lo habíamos hablado en otra oportunidad. Todo conductor, cuando va a efectuar una maniobra, esto sería abrir la puerta, se tiene que fijar por el espejo, por supuesto. ¿Y qué pasa con la distancia que tiene que tener la bicicleta o, en su efecto, una moto con respecto a los autos estacionados? Bueno, todo, el código dice que todo biciclo, o sea, bicicleta o moto, motos o motonetas, debe circular siempre por la derecha, como el conductor del auto también, pero el de la bicicleta a 50 centímetros del cordón o de los autos que estén estacionados. Claro. A 50 centímetros, ¿está? Bueno, ahora, cuando el auto estaciona, ¿cómo haces con los autos de los nuevos, los que tenemos todos, que tienen una consola en el medio, y para pasarse y bajarse de la... Se complica un poco. Claro, de la vereda. Se complica, no se puede, imposible. Bueno, entonces hay que tener mucha precaución. Reitero, todo conductor pierde prioridad de paso cuando efectúa una maniobra. Señor, usted va a abrir la puerta, es una maniobra para el auto. Digamos, hay que tener mucha precaución. Y, lógicamente, es el conductor de una bicicleta o de una moto, tiene que estar visualizando si el auto estacionó, o si el auto hay personas arriba del auto cuando está estacionado, que va despacio el de la bicicleta, por cualquier cosa que se le ocurra bajar. Hay que estar muy atento. Y la precaución también es de los 50 centímetros como para darle un margen si abre la puerta, que no pasen las cosas. Exacto. Vamos a aprovechar, ya que estamos hablando de biciclo, para comunicarle que las motos pueden estacionar arriba de la vereda, arriba de la vereda, en lugares en donde ya a tres cuadras a la redonda no haya un estacionamiento ya municipal, ¿cierto? En el centro de Rosario, por ejemplo, Paraguay y Córdoba. Bueno, ahí la tenés que estacionar en esos lugares. Pero la tiene que estacionar a 40 a 50 centímetros arriba de la vereda, pero contra el cordón, no contra la pared, porque la pared tiene que estar libre para los no videntes. Sin embargo, vos encontrás en los cajones de la fruta o de la verdura. Sí, no se respeta. Nada, porque no se conoce. Porque no se conoce. Nosotros estamos otorgando registros de conducir por solo hacer cuatro o cinco preguntas de señales y estacionarlo y nada más. Bueno. Otra pregunta que me hicieron, que se la voy a contestar, con respecto a los ganchos de los trailers en los automóviles. El gancho no debe estar colocado mientras no se remolque el trailer. Está prohibido. Y es causal de actas de infracción. ¿Solamente se coloca cuando se va a usar el trailer? Únicamente se coloca cuando va a usar el trailer, que el trailer tiene que tener todas las luces, como tiene el auto, y con la patente del auto, con el 101, que quiere decir remolque. Remolque. Perfecto. Hoy está lindo para tomar mate por el día medio. Se presta, se presta. Y tosta frita. Entonces, como estaba medio lloviznando cuando yo me bajé, me acordé del micro de los otros días, de esas argucias que hacíamos del frío, que prende fuego la rueda y todo. De la montaña y demás. Si usted tiene la desgracia de que se le rompa el limpia parabrisa, el limpia parabrisa y tiene que proseguir la marcha, ¿qué podemos hacer? Y mis nonos me enseñaron que se pasaba una papa, si se le empañaba y demás. La papa no vas a llevar en el auto. No, es muy raro. No le vamos a llevar el huevo para tapar el radiador. Exacto. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Lo orinamos. También, esa era tradicional. Claro, que agarrar un trapo y le pasás. Entonces, la gota va a pegar y va a caer, y no va a quedar la gota. Son todos consejos que nos ayudan en el momento. No, no te vas a parar arriba del capó, ¿no es cierto? Pero con un trapo le pasás un poco. Exacto. Bueno, pero todos los consejos para, como decíamos siempre. No hemos aprendido mucho, pero no hemos divertido. No hemos divertido. Obviamente que todo eso es en forma precaria hasta llegar a un especialista, un mecánico, quien fuera. Siempre le digo que si a usted se le salió un tornillo del auto, póngaselo urgente, porque ese tornillo estaba soportando algo. Entonces, lo que no soporta ese tornillo, lo está soportando otra cosa que no está dimensionada para el trabajo que tenga que hacer. Exacto. ¿Ok?